Cada cual te quiere subir Yo nací conmigo, bim, 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 y tengo mi bochón porque se sepa Yo nací conmigo, bim, bim, y tengo mi bochón porque se sepa Yo nací conmigo, bim, bim, y tengo mi bochón porque se sepa Yo nací conmigo en mí y tengo mi bumbum, que se sepa Yo nací conmigo en mí y tengo mi bumbum, que se sepa Yo nací conmigo en mí y tengo mi bumbum, que se sepa Yo nací conmigo en mí y tengo mi bumbum, que se sepa Yo nací conmigo en mí y tengo mi bumbum, que se sepa Yo nací conmigo en mí y tengo mi bumbum, que se sepa a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Oh, baby, you've got to find, you've got to feel the truth. It's like a little bit tight, but you're playing a fool. For heaven's sake, baby, give a man a break. For heaven's sake, baby, give a man a break sometime. For heaven's sake, baby, give a man a break. For heaven's sake, baby, give a man a break. And you're going to have to find, you know, A mí, 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 a mí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!